¡Hola chicos! ¿Sabéis? Hay una nueva estancia en Avatar World, en el colegio. Así que vámonos a la cafetería. Bueno, la cafetería está abierta, chicos. Y está ahí Fernando. Pero Fernando, ¿todavía sí es aquí? Sí, es que tengo demasiada hambre todavía. Pues mira, ya está abierta la cafetería. ¡Es cierto! ¡Chopre! ¿Entras conmigo, Erika? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y Erika? ¿Dónde estará? ¡Estoy aquí, tontarrón! ¡Ay, qué susto, Erika! ¡Mira! ¡La alfombra es una cuchara! ¡Es verdad! A ver, vamos a la sección de comida, que me estoy muriendo del hambre. A ver, yo también. Venga. Vale, vamos. ¡Yupi! Mira, aquí está. Pero espera, que hay una niña todavía pidiendo. Vale. Vale, yo espero, yo espero. Aquí tienes, nena. Muchas gracias. ¿Y mi plato? Y tienes. Gracias. Gracias. Y quiero un espagueti también. Y guacamole. Lo voy a colocar por aquí. ¡Gracias! ¡Ajúr! Me voy a sentar con mi amiga. ¡Hola! ¡Hola, Isabela! ¡Hola, Sofía! Una sopita, por favor, señora. ¿Qué? ¿Sopa? ¡Yo no quiero sopa! ¡Ay! ¡Está bien una sopita! Así. A ver. ¡Uh! ¡Qué caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no quiero sopa! Tranquilo, me la como yo. Trae para acá la sopa, hombre, ya. Tiene muy buena pinta. Me voy a coger una cuchara. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Va muy buena, eh! Sí, pues lo ha hecho el cocinero. Pues muy bien, cocinero. Sí, aquí estamos. Para servir. ¡Me parece genial! Bueno, pues mira, pide lo que quieras. ¡Yupi! ¡Hola! Pues me da de todo, ¿vale? Vale, Pequé, te doy de todo. Te doy unos espaguetis muy buenos. Un poquito de losaña. Y un poquito de macarrones. Y también salsas y todo, sí. Vale, entonces alibli. Cortamole. Y queso. ¡Ay, gracioso! A ver, una papelera. ¡Ah! De hamburguesa. ¡Qué gracioso! ¡Hala! ¡Mirad, chicos! Esta máquina es prendedora de comida. ¡Cómo mola! A ver, voy a sacar urbita, una honda harina, una fresa, una manzana, unos chips, un chocolate, una bebida. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene todo! A ver, voy a probar la manzana. ¡Eh! ¡Estaba asquerosa! Creo que estaba podrida. A ver, ¿esta? ¡Mmm! Esta está muy buena. Voy a sacar más cosas, hombre. ¡Sí! ¡Yupi! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¡Perdona! Ponte a recoger ahora mismo esto. Otros alumnos van a venir ahora y no van a tener comida. ¡Perdona! ¡Ah! ¡De verdad! ¿Y ahora cómo lo meto? ¡No se guarda! ¡A la basura! 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 ¡Ya está mala como yo! ¡Deliciosa! ¡Hala! Y mirad. Aquí hay como un botón. Le voy a pulsar. ¡Uy! ¡Pero no hace nada! Espera. Hay una cuchara y un tenedor, pero no están. Voy a colocar yo una cuchara y un tenedor a ver si pasa algo. Mi tenedorcito. Y mi cuchara. ¡Ah! ¡Ha desaparecido la cuchara! ¡Creo que la he puesto! A ver, ¿esta? ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito peluche! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Te voy a guardar aquí, chiquitín! ¡Qué bonada! ¡Me muero! ¡A la mirad! Esto es queso, ¿no? ¡Sí! Es queso. ¡A la! ¡Y a ver el otro! ¡Hala! ¡Otro peluche! ¡Hala! ¡Me encantan los peluches! Los voy a colocar por aquí. Y les voy a decir a Fernando si quiere queso. Fernando, ¿quieres queso? ¡Sí, sí! ¡Queso, queso, queso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡A ver, Fernando! ¡Ten más cuidado! ¡Que casi rompes la bandeja y tiras toda la comida! ¡Es verdad! ¡Tengo que tener más cuidado! ¡Mmm! ¡Esto es raro! ¡Pero lo quiero comer! ¡Voy a... ¡Uy! ¡Que se me cae! ¡A ver, Fernando! ¡Trae! ¡Que te lo llevo yo! ¡Que al final se te va a caer todo! ¡Vale! ¡Vamos a sentarnos en una mesita! ¡Venga! ¡Mira esta que no hay nadie! ¡Vale! Aquí dejo tu comida porque has cogido mucha. Y voy a dejar esto de los otros porque no han venido a recogerlo. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No habéis venido a recogerlo! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Se me ha caído! ¡A ver! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Uso peluchito! ¿Y qué es esto? ¿Una fotografía? ¡A verla! ¡Qué raro! ¡Hay un científico loco! ¡Mmm! ¡Poniéndolo con visitarios! ¿Quién crees que es esta persona? ¡Porque es muy rara! Bueno, yo mejor lo dejo por aquí que no vaya a ser que alguien me riña. ¡Uy! ¡No lo puedo dejar! ¿Qué haces esto tocando mis cosas de la cocina? ¡Perdone, señores! ¡Toma! ¡Toma, tome! ¡Ahora no me puedo meter! ¡Por su culpa! ¡Porque con peluches no me meto! ¡Qué locura! ¡Pos atenderé fuera! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué rabia tiene! Bueno, Fernando... ¡Hola, chica! ¡Hola, guapa! ¿Qué haces, Fernando? ¡Ven pa' aquí, hombre! ¿Siempre igual ligando o qué? ¡Qué va, qué va! ¡Yo no ligo, yo no ligo! ¡Anda, come tu bandeja! ¡No quiero ya! ¿Qué te pasa? ¿Querías estar con ella? ¡Pues la verdad es que sí! Bueno, anda, come tu bandeja. ¡Como rico, por Dios! Le faltaba esto y esto, pero bueno. Pues yo también voy a tener un poco de hambre, así que voy a coger. Y tengo mucha sed, la verdad. Voy a beber mucha agua. ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Esto no he hecho o qué? ¡He hecho, hombre! ¡Mucha agüita! A ver si la cago entera. ¡Oh, no! ¡La cago de un malo chado, un peluchín! ¡Mirad! ¡Yubi! ¡Como mola! ¡Yubi! ¡Qué bonita! Bueno, en verdad, también. Me he ganado agüita, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué fresquita! ¡La voy a dejar por aquí! A ver, voy a pedirme algo. Bueno, eso es un paletis. Con tomate. A ver, ¿qué es esta rejilla? ¡Guau! ¡Mirad! Eso es como una mini calabaza. Un brócoli. Y aquí tenemos una cebolla. Y aquí tenemos una cebolla. Y... ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Bueno, mejor lo guardo por aquí. No voy a hacer que me caigan. Bueno, pues yo me voy a coger esto. Y me cojo esto. ¡Listo! Muchas gracias. De nada. Voy a ir a sentarme. Yo ya me he comido todo. Sí, sí. Se nota que teníamos hambre, ¿eh? Y mucho, y mucho. Bueno, Fernando, quédate aquí charlando con la chica esa, ¿eh? ¡Mirad! Hay unas frutas descoloradas. ¡Les voy a tocar! ¡Hala! A ver, este es el color naranja. Esto tiene que ser verde. Y esto tiene que ser rojo. ¡Hala! ¡Mirad! ¡Para meter la comida! ¡Cómo mola! Vamos a probarlo aquí, Bernit. Voy a coger esto. Y a ver si se me mete. ¡Pues sí, mirad! ¡Sí se mete! ¡Es una loncera! ¡Guau! Me encanta esta loncera. La voy a guardar por aquí. Es súper bonita, la verdad. Me ha gustado mucho. ¡Ah, no! Fernando, ¿te ha gustado esta cafetería? Estaba delicioso todo. Quiero más. ¡Fernando, no! ¡Sí! ¡No, Fernando! ¡Sí, claro que sí! ¡Muchos espaguetis! ¡Guau! ¡Una llave! ¡Es cierto! ¡Hay una llave! A ver... A ver... Creo que está en la puerta. ¡Sí! Pero, tonto, que esa ya la abrí yo antes. ¡Qué raro! Pues ahora voy a coger mucha comida de esta y mucha de esta. ¡Fernando! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, petas! ¡Para ya, Fernando! ¡Sí! ¡Qué rico estaba! ¡A ver, a ver! Estoy mirando dónde iré ahora. Pero eso lo dejo para el próximo video. ¡Aguuul!